Damas y caballeros, la mami Rhea Ripley tiene un combate para Bad Blood contra Liv Morgan por el campeonato mundial femenino. Lo que mucha gente está esperando es ver si la mami por fin logra conseguir el oro y quitárselo a Liv Morgan. Como este mundo sabe, Liv Morgan le quita... Bueno, básicamente Rhea Ripley tuvo que dejar el título vacante debido a la elección y ahora por fin está teniendo su oportunidad de recuperarlo, que es importante, lo vas a recuperar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con quién tú te quedas? ¿Con quién tú te vas? ¿Entre Rhea Ripley o Liv Morgan? Activa la campana, suscríbete, esta telenovela, yo cancelé mi Netflix, HBO Max, cancelé mi Televisa, yo cancelé todo, damas y caballeros, cancelé todo. Yes, porque esta acción está picante, esta telenovela está picante entre Dominic, Rhea Ripley, Damien Priest, Finn Balor, una novela de último, último nivel.